que nos ha apoyado bastante a esta dirección de Predial y Catastro. Y bueno, en cuanto a la recaudación, pues vamos avanzando satisfactoriamente. Esperamos lograr las metas establecidas por las autoridades competentes. ¿Cuál es la meta establecida? Estamos hablando de... el año pasado recaudamos en Predial y Catastro, en los dos rubros, cerca de más de 300 millones de pesos. Ahorita esperamos lograr, cuando menos igualarla, pues como les repito, ahora estamos batallando un poquito con lo de la pandemia, pero la ciudadanía ha respondido satisfactoriamente. Vemos que volvió a subir la recaudación. ¿Cuántos contribuyentes se atienden en promedio al día? Tenemos... bueno, ahorita no traigo ese dato, ¿verdad? Fluctúa, fluctúa. Pero estamos más o menos hablando de unos 300, 400 contribuyentes. No solamente aquí, sino también en los... Tenemos tres áreas también a donde pueden acudir, que son el periférico, Soriana Morelos y el HIV. ¿Se cierre este año con descuento? ¿Mándome? ¿Se cierre con descuento? Sí, sí, sí. Estamos invitando a la ciudadanía que en este mes de diciembre aprovechan el último mes del descuento que fue otorgado por el Honorable Cabildo, que encabeza la doctora María Ortiz. ¿Cuánto es el descuento? Es el 100% de descuento en recargos.